Ser quien soy, quiero una tregua, mi cabeza no da más Quiero sentir, vivir sin competencia, no está en mí siempre ganar Saber que aquí y allá no habrá respuesta, más me duele confesar Quiero sentir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar Tengo un escudo aquí en el corazón, hoy verás bien lo que soy, soy lo que soy Mano a mano, quieres ser villano, soy la que te enseña más Mano a mano, no sé cómo acomodarme, mi vida ya es un pastre Mano a mano, ¿quién es el villano? Verás lo que un sol pueda ser Mano a mano, buena o mala, siempre señalada, mal o malo estamos hoy Ser quien soy, quiero una tregua, mi cabeza no da más Quiero sentir, vivir sin competencia, es en mí siempre ganar Saber que aquí y allá no habrá respuesta, más me duele confesar Quiero sentir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar Tengo un escudo aquí en el corazón, hoy verás bien lo que soy, soy lo que soy Mano a mano, ¿quién es el villano? Soy la que te enseña más Mano a mano, no sé cómo acomodarme, mi vida ya es un desastre Mano a mano, ¿quién es el villano? Verás lo que yo puedo hacer Mano a mano, buena o mala, siempre señalada, mal o malo estamos hoy Mano a mano, ¿quién es el villano? Verás lo que yo soy, ¿quién es el villano? Verás lo que yo soy